hola muy buena gente qué tal cómo están agalldj y bueno en esta ocasión como les anticipaba en el vídeo de nike pasado en la última ocasión como básicamente no tenemos mucho por hacer porque lo que es la historia bueno le mostré rápidamente por acá está sin nada o sea ya llegamos a el final de la primera parte en todo caso bueno voy a aprovechar para justamente hacer esto como pueden ver ya no tenemos mucho en este caso lo que vamos a hacer es ir grabando vamos a hacer lo que son los minijuegos vamos a ver paso a paso poco a poco así no nos perdemos de nada y mientras tanto vamos haciendo cosas así que nada estamos en el día 4 como podrán ver vamos a salir y bien tenemos que venir para acá vamos a ver qué es lo que tenemos participamos al evento a ver qué tal bueno ya están por ahora todas pareciera ser ok ok ajá bueno Bueno, todavía no sé si esto va a ser, digamos, por Ciel Torlen, pero todavía estuvimos haciendo solamente partes, vale, eventos de Emma y Mika, pero por acá tanto como con Ludmila como con lo que sería Blankin Oil no hicimos nada, por eso que no sé si ves como que va a ir avanzando y vamos a ir haciendo otras, pero bueno, a ver. Ajá. Ajá. Bueno. Imagino que acá también nosotros vamos a hacer un deseo o algo así, no sé. Ajá. Ok, muy bien, tenemos una nueva ubicación, ok. y tenemos por acá distintas cosas a ver por ejemplo llamas al dormitorio tenemos ahora en uva bueno no mucho más para destacar lo que es de ser por acá tenemos a signal y a delta perfecto sea en lo suyo muy bien muy bien al restaurante nos encontramos con ver el tabla a no ok muy bien bueno ahora vamos al coso de bambú por acá ok bueno ahora si vamos acá a la cascada hasta en ambas volvamos con con mi cabrón o sea acá tirando las piedras y practicando parece ser qué pasó está con la otra primera con la lumi está bueno y 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 Bueno, hay mucha comunicación con esta muchacha. Ok. Bueno. Ah mira, lo hace, lo preguntamos. Bueno, no sabemos la verdad, pero bueno, puede ser una opción también de que no haya tampoco respuestas muy sólidas, si se puede decir así. Mirá. Podería. Ah, ok. Le agrada una piedra muy específica. Imagino. Mirá, ok, bueno. Ah, ok. Perfecto. Me apague ese vuelo alto. ¿Qué le pasó? Y está acá. Tirando piedritas. Sí. Quantito. Y, mi. Ah, caray, oye, lo alto Ok Bueno, imagino que iremos Perfecto, nivel 3 Aca con Mika Muy bien Y a ver a donde Vamos por aca nuevamente A Emma Vamos a ir con Emma ahora A ver No, no, gasto la esta igual Ah, le dimos esto Lo que habíamos hablado en la última ocasión No se si se acuerdan Bueno, da fría el agua Hmm Bueno Subimos nivel acá también con Emma Nivel 2 Nivel bajo, mira, no lo sabía Pensé que era nivel 2 ya, Emma Y bien Seguimos por acá A ver Mika Que tal Volvimos Hablamos con Mika Que tal Vamos a decirle esto Muy bien Muy bien Perfecto Y tenemos, mira Acá A Lulmira Bueno, antes A ver Tenemos todo esto por la gama A besti Y yo lo vi Justamente en el dormitorio Hoy por la mañana Ok Bien Está acá Mira Están estas dos Perfecto Bien Y tenemos a alguien más A tener el restaurante Mira Están estas dos Sí Hmm Mira Perfecto Lindo charla Muy entretenida Vamos a hablar acá con Lulmira Hablamos Buenas ¿Estás bien? Bien 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 ok está tranqui el tema la verdad también y aparece por acá lo imagino ¿cómo? ah ok buenas paseando caminando ok ya ok 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 Gracias por ver el video. Mira. Ok, nos veremos. Nivel 1, ¿no? Perfecto. Bien. Imagino que no sé si ya terminamos. Bueno, esto ya está hecho. Tenemos uno más. Por acá. Que no nos dejan salir, ¿no? Ah, no. Nos gastó ahí el estel que nos faltaba. Perfecto. Genial. Y bueno, tenemos por acá esto. Tenemos ya acá a Lulmira. Por Lulmilla. ¿Cómo se quiere decir Lulmilla? No sé. Así que nada. Tenemos esto que es lo que recientemente estuvimos haciendo. 37% también por acá. Con Mika. Y bueno. Es más acá que también justamente hicimos esto. Así que bueno. Vamos de acá. Vamos al Endgame. Y nada. Veremos y continuamos cómo hacemos esto. Si estimulamos muchos videos. No sé. No quiero tampoco que quede tan largo. Ni que sea como muy extenso. Así que bueno. Veremos. Por las dudas. No sé si despiadarme. Estoy medio en dudas, pero no. Nada. Lo dejo con la continuación ahora en todo caso. Y veremos cómo me arreglo. Bien, gente. Segundo día que seguimos por acá grabando. Ya que no tenemos otra cosa que hacer por acá por este evento. Así que nada. Continuamos con esto. Bueno. Tocan a la puerta. Es Emma. A ver. Pase, querida. Ok. Mira. Bueno. Bueno. Está participando. Me da miedo que podemos llegar a probar. No, pero. Ok. Ok. Bueno. Perfecto. Tenemos. Algo por hacer parece. Tenemos el restaurante. Tenemos ya el. El este de bambú. Ok. Tenemos varias interacciones. Por acá vamos a pasar. Por acá está en la habitación. Ok. Vamos a sacar la caja. No. Vamos. Vamos. Vamos a sacar la caja. Bueno Perfecto, ahí hay los suyos Ellas Acá tenemos La esta Y bien ¿Quién está acá? Nadie, bueno Ok, vamos Al coso este de bambú Que ya tenemos Acá disponible las interacciones Con Ludmilla Ludmilla, no sé Vamos a hablarle Buenas Está perdida En sus pensamientos Ah, ok Esta es una sesión Acá para subirla La barra esta No sé si esto es lo mejor Que mal Sigue pensando Ok Perfecto Restaurante Acá Participamos en el evento A ver Muy bien Por acá La link está genérica También Bueno Ok Ellas Son Equipo Mira Ajá Bueno Este Estas Está participando, no se había hecho. ¿O no? Oh, bueno. Bueno, va a ganar Mika. Todos sabemos, imagino. Que será así. A ver. Eh... Ok, son justamente las principales con las que interactuamos con estos minijuegos, se le puede decir así. A ver. Bueno, vamos a empezar el conteo. Perfecto. Vamos a ver el botón. Mira. Me continúa esto. Bueno, está piola. Además te meten acá una de estas imágenes. Piolas que tiene el juego con el arte. Ok. Ok. No, tenemos acá la nique genérica también. ¿Qué estás haciendo? A ver. Esperemos. 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 Está herviendo ahí el agua. Perfecto. Buena suelta, le decíamos. Muy bien. Acá. Ok. Sigue pensando. ¿Qué está haciendo? No está decidida, parece ser. Algo simple. Ok. No decimos nada. No decimos nada. Perfecto amante. La otra dice, sí. Vean, acá. ¿Qué están haciendo? Ajá. Ok. Bueno, mira. Acá. ¿Qué está haciendo Mika? Una sopa. Ok. Mira. Bueno. Una hora después. Ok, suena acá la alarma, el contador, como quieran decirla. A ver. Bien. Digamos que esto es lo más, no sé. No sé si es el común, ¿queda mal de ese común? Creo, puedo decir, no sé. A ver. ¿Qué tiene esto? Mira. Bueno. A ver. ¿Cuál es su conclusión? A ver esto. Proba, a ver. ¿Cuál es el veredicto? Sí, se abre la página. Se va a comer todo. Se va a comer todo. Ok. A ver. A ver. Sí, dice. Ajá. Efectivamente. Estoy de acuerdo. Bien. A ver, no sé si tendríamos que elegir uno, pero... Ok, tenemos para elegir. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué elegimos? Porque si es algo que comería de comería yo, probablemente me quedaría con el segundo, o con el cuarto, hablando realmente en serio. A ver. O sea, esto es como una elección personal que voy a hacer. O sea, esto es algo que me quedaría con el segundo, o sea, pero... Bueno, tampoco sé que... Probamos toda la comida del juego, no es que ahora yo agarro la pantalla y saco el... El onigiri de este conejo. No, pero... Me voy a quedar... Con la tarta de manzana. Ojo. Mira. Mira. Ojo. Alfaida. Pensé que iba a hacer algo como más... No sé si es el disparejo, porque a ver, a ver, repito, no es que probé las comillas en la vida real. Pero, qué sé yo, digamos... Por las opciones... No sé. Me queda quizás... Con... Dos. Por eso remarcaba sobre todo, pero bueno. Muy bien. Perfecto. Tenemos más cosas por acá. Vamos a sacar la cascada. A quién está. Ok. Nadie. En verdad pasamos por ahí. Por el coso de embustá. Por acá miga. ¿Qué tal? Está acá con Lumi. Sí, decía ahora de vuelta. Mira. Ok. Buenísimo. Vamos a darle hasta adelante. A ver quién está por acá. Perfecto. Perfecto. bien tenemos por acá otra de las opciones más, vamos acá con Emma, a ver qué tiene para decirnos hablemos con Emma mira, hola perfecto, bueno, gastamos todos la energía, no sé cómo llamarlo esto en el día de hoy así que perfecto, vamos a dormir, ya está así que nada la verdad que estuvo interesante este día, no lo voy a mentir estuvo muy bueno veremos qué tenemos mañana bueno, por acá imagino que no sé, acá tenemos especial foto mira, ok así que bueno, nada gente continuaremos mañana a ver qué tenemos para hacer en el día 6 así que nada, seguimos con esto bueno, ya creo que no sé si es el tercer día puede ser, diría que sí o el cuarto, no sé, pero vamos a continuar por acá o en día 6 acá en general a ver qué tal empezamos viene alguien corriendo parecía ser quién es uy sea quien sea velo alta qué le pasa ajá bueno bueno bueno, sigue haciendo lo mismo Mika que siempre nos vemos perfecto ok tenemos algo que hacer parece ser está bueno que haya tipo así eventos a ver quién está acá por la cascada imagino que está la Mika no, me asignaré Delta ahí a lo suyo muy bien bueno, estos son medio como hay como para llenar si se puede decir así incluso ¿no? perfecto sigan a lo suyo vamos a sacar nuestro dormitorio creo que está Blank y Noel muy bien a lo suyo también bien, ¿para dónde vamos? podemos ir a acá al restaurante vamos acá a ver con Mika ¿qué está haciendo? vamos a hablarle ¿qué pasa? no sé cuál así muy bien perfecto tuvimos ahí full este nivel diría muy bien bueno acá tenemos más vamos al coso de este bambú que está nadie nosotros nos contemplamos ante el paisaje simplemente en el restaurante mira bueno a lo suyo también ahí las muchachas nuestro dormitorio ¿quién está? mira me lonta y está yes ok muy bien se va ok no sé bueno ahora sí vamos acá a hablar con ah tenemos al ambas a ver vamos acá tenemos para subir un nivel parece salto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ok... Y se va... Y... 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 Bueno... Vamos a ver qué es lo que nos queda... Ahora que subimos nivel... Nivel 2. Perfecto. Y bien, tenemos también por acá esto... Bueno, vamos con Emma ahora. Ah... Bueno, entonces nos vamos acá de vuelta... Porque nos vamos a seguir... Progresando un poco más, a mí parece que... Vamos a hablarle... Vamos a hablarle... Bueno, elegimos la respuesta incorrecta... Pero bueno... Bien, tenemos que ir acá... A la cascada... A ver... Participamos en el evento... Porque no tenemos nada que hacer también... La única opción que tenemos... No... 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 A ver Imagino que si elijemos esto ya sabemos cuál Ah, si elijé esto porque todavía no tenemos nada de esto A ver Mira Bien Bien Perfecto, vimos ahí los fósiles oficiales A ver Perfecto Hay más A ver Mira Tienen la cesta, ¿cómo se llaman? Las estrellitas voladoras le dicen acá No, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llama No me acuerdo, tiene un nombre muy genérico también, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? no sé la parte completada así que nada volvemos acá a descansar perfecto y bueno vamos a hacer un repaso lo de hoy pero así a grandes lazos básicamente estamos así esto lo conseguimos esta es la foto nueva se puede decir así los fuegos artificiales y bueno acá básicamente lo que sacamos y no mucho más así que nada vamos a ver qué tal la mañana que va a ser dentro de unos minutos porque lo estoy haciendo la cosa de vuelta así que nada era vamos a esperar a ver qué tal justo lo que bueno gente continuamos por acá diría que último día si mal no me equivoco que vamos a hacer esto al menos por ahora si de esta forma básicamente cuando tenemos desbloqueo esto por acá si vamos a ir porque ya vamos a tener de vuelta lo que es la parte 2 la continuación que la van a tener en la descripción bueno participamos al evento que es lo que está por acá a verlo bueno ok por eso no estamos viviendo acá básicamente me imagino pienso que será porque lo están arreglando y por eso no veníamos a esta zona y por eso la desbloqueamos justamente ahora después del día 7 de una semana pero bueno ok Media lara la respuesta, no me imagino Pienso yo Bueno Entendido Perfecto Y acá desbloqueamos este lugar Bien, tenemos bastante cosas, vamos a empezar acá Que son las de relleno, si se puede decir así Y acá no hay nadie Simplemente estamos nosotros, nos vamos Acá pasamos por nuestro dormitorio Simplemente para admirar el lugar, no lo sé Por acá está esta Ah, me la está tirando piedras Mirá Está contando ahí como tira las piedras Mirá Ok A ver acá Ajá Bueno Perfecto Bien Y tenemos varias opciones por acá Podríamos venir acá No sé si ya me deja subir Bueno Entramos ¿Qué haces? Bueno ¿Por qué no? Bueno Todo Ah, ok. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Bueno. Nosotros medio como que lo revelamos también, pero bueno. Bueno. Ok. Nuevamente. Hablamos con ellos. Oh yeah. Bueno. Hmm. Ok. Bien. 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 Perfecto. Bien. Bueno. Acá. Estamos. Eh. Mira. Acá hay alguien. No. Y acá mucho no me deja. Ok. No sé quién está acá. A ver. ¿Qué? ¿Qué? La delta. No. No sé si. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Mira, ocho veces. Ocho veces, de vuelta. En la suya, hizo cuatro. A ver. Ok Hizo cinco No más Un trabajo, bien, felicidades Como que debiera usar una roca más adecuada como tira, no sé, como muy preciso, ¿no es lo que le dice? Lo que le dijo también, no sé si se acuerdan, no sé si justamente en esta recopilación de días Bueno, no sé si terminamos, no, no terminamos Vamos a la de acá Seguimos acá Muy bien Ah, necesitamos buscar el este Ok ¿Qué buscamos ahora? Ah, 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 ah A ver No encuentro qué es lo que nos estaría faltando O estaríamos buscando La verdad No lo visualizo ¿Dónde está esto? Que por acá no hay nada Por acá tampoco No No sé dónde Cargar esto Porque salir no sale No tengo idea de dónde tengo que buscar esto Cuando no encuentro O sea, es O sea, por acá no lo sé Esto No, esto es una de estas Esto O sea, es esto Ok, bien Perfecto Decía No sé si Lo había ido Tiene que ser esto Si era esto Bueno Acá Toma A ver Pum Tiró A ver cuántas veces Le bota Seis veces Mira Creo que es una tontería Realmente Pero bueno Le hace mucha ilusión Bueno Sube nivel A nivel 4 Ya Minka Mira vos No sé si ya terminamos No No terminamos nada Acá Bueno A ver Minka Seguimos con ella Le hablamos Buenas Gracias Gracias por hoy Por todo Parecía Minka No sé si me dejará Subir Con Ok La otra Bueno Bueno Perfecto Y eso sería todo ¿No? Porque ya estaría Así que nada Vamos a armarlo Perfecto Muy bien Muy bien Nosotras 18 Bien Este es el progreso Que tenemos hasta ahora Progresamos bastante Acá con Minka Y bueno Esto de acá Y también acá Con Ludmilla O como se pronuncia Bien Así que nada Diré que este es el último Que tenemos que hacer Porque bueno Ya Ya que esto Eso ya es Como tal El día que debería salir Esto sale El día este Y ya es el día este Así que ahora Cuando sea la actualización Que va a ser dentro De un par de horitas Nada más estoy grabando esto Así que tengo que recopilar Y juntar Y editar Esto Eh Nada Veremos Que tal Pero bueno gente Nada Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Este video Así que nada Van a tener la continuación En la descripción Ya aún con lo que es La segunda parte de la historia Que no sé cómo va a seguir No sé si va a seguir A partir de esto A partir de la historia 1 No lo sé la verdad Eh Pero bueno Ahí cuando lo tengamos Vamos a ver que tal Así que nada gente Recopilo todos los videos ahora Los Estarán viendo todos juntos Eh Y Recuerden que en la descripción Tienen La continuación Tanto como quizás La parte anterior Si no la vieron Nos veremos Muchas gracias Y Adiós Chau 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 Chau